Música A ver hijos de la chingada, se ponen a trabajar, eh Hola don Patricio, ¿cómo dice que le va? Más o menos mi niña ¿Qué lo tiene tan apenado? Es que me ha contado mi hermano el Teobaldo Que este hijo de la chingada, el ricachón, el hijo de los Ochoa Oh si, el hermoso Juan Marco, bello, tan bello Bueno, ese hijo de la chingada, se va a casar con María de la Hacienda del Cielo de Redentor No, maldita mosca muerta, ella estaba con Pedro, ese don nadie Y yo amaba a Pedro y ella, ella me lo robó Y ahora que estaba interesada en Juan Marco, maldita diciada Yo hago ravioles, ella hace ravioles Pero cálmese niña, que chingados se está diciendo Y lo peor que eso no es todo ¿Qué? ¿Todavía hay más? ¿Se acuerda de la bella de Dalila? Sí, otra zorra, que trabajaba para la hacienda de Juan Marco Sí, pues pasa que me contaron que la vieron ahí tempranito andando por el pueblo, lloriqueando Esto me lo contó mi sobrino, me dijo que no deja nada el hijo de la chingada Qué terrible, qué hora ha pasado Estarán buscando empleada en lo de los Ochoa Pero qué chingados dices Ay, pero si yo no se puede preguntar nada, hombre Bueno, dime un kilo de guayabas, tamarindo, un melocotón Está bien, está bien Pero con discreción, hija, eh No vayan diciendo, anda diciendo ninguna de estas cosas Porque se va a armar un chingadaso Pero si soy una tumba Señorita ¿Está usted bien? Necesito agua Necesito comida O moriré ¿Puedo levantarla con mis brazos? Es usted muy fuerte Es usted un gran hombre Y usted, una hermosa mujer Vamos La llevaré a cenar Venga Siéntese por aquí ¡Cantinero! Bueno, y acá les dejo esta cervecita y... Y Mani Eh, para que sigan conociéndose No sé, ni siquiera me tienen esfuerzos Igual Ni siquiera se han dado cuenta que estoy acá Nadie me escucha Nadie me ve Estoy como pintado acá ¿Cómo se llama usted? Pedro ¿Y usted? Dalía No tengo apellido de gran hombre Pero sabe que algún día lo tendré Que segura es usted Me gusta hablar con usted Tengo mi corazón roto Le daría mi corazón, ¿sabes? Le daría mi corazón para remediar el sueño Se lo daría Pero es pobre Y ni lo conozco Me hace bien la voz dulce De una mujer fuerte El destino dirá Si me toca ser rico O morir pobre Uno nunca sabe Me imagino Que tengamos uno de esos romances Pedro Uno de esos romances Como en la película Esas películas En el final de los pobres Qué lástima Que la vida real sea tan diferente Tan difícil Quiero emborrachar mi corazón Para apagar este amor Que Más que amor Es un sufrir ¿Y eso? ¿He venido aquí? ¿A matar antiguos besos? ¿En las besos? ¿Otra en boca? Perdón Jamás debí haber profanado Esa boca tan sensual ¿Pero profaneme? ¿Profaneme? ¿Pero si yo no le he negado nada? No No puedo Mi corazón pertenece a otra Somos dos con el corazón roto Le propongo algo Brindemos Comamos Y apostemos Ya sabe Cómo han dicho Buena suerte en el juego Mala suerte en el amor Ese mismo A la orden Mi señora Así que brindemos Y a jugar Antes Pedro Antes de ir a jugar Bailando esta bachata Que tanto me gusta Por favor Quiero Quiero bailar una última vez Siendo pobre Pero ¿Cómo sabe usted Que será rica? Tengo algo en el vientre Pero Algo mágico Ya verás ¿Quiere ir al baño acaso? No No Vente Abrazo Y bailemos Vamos El mundo El mundo es nuestro Cómo se vea ¿Qué? No Cadera Cómo se vea En el vientre Cómo se vea Dice Tu mirada Esto seguro En ese tipo No sabe Oh Mi doñita Protégeme Presiento Que algo terrible Sucederá Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi para ti Sin decirme adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Hoy tengo ganas 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 de ti Gracias. 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 Gracias.